hola amigos hoy queremos compartir con ustedes este utensilio este accesorio para hacer la siembra en las bandejas de la semilla en este caso vamos a cobrar ejemplo como ejemplo las semillas de la lechuga crepa vera este utensilio como observan trae diferentes números y ese número corresponde a la abertura de este orificio o al tamaño de la semilla que vamos a utilizar digamos si utilizamos el 5 que es una abertura más grande pues en esta parte para semillas grandes un ejemplo como la de melón pastilla etcétera y así sucesivamente dependiendo entre el mayor sea el número mayor va a ser el orificio para nuestras semillas observa en acá se hace la edificación tiene ya logrado vamos para la semilla la lechuga en este caso y lo que nos sirve aquí vamos a observar como como pues nos ayuda un poco más a dosificar la cantidad de semillas y más cuando son este tipo de semillas que son más pequeñas así nos facilita un poco más la dosificación este lo puede encontrar en nuestro catálogo mi mundo hidropónico en facebook en youtube así nos siguen y aquí tenemos este equipo esto es muy muy valen seis mil pesos muy económicos seis mil pesos estos dosificadores de semillas no 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 ¡Gracias!